Esto no es radio por noventa y nueve días. Y en esta primera semana del año, es bueno, yo creo que deberíamos ponerle un nombre, de esos nombres así que son apabullantes, ¿verdad? Como el guidazo. Sí, el guidazo. El primer guidazo del año. Lo haremos hoy, nueve de enero. Recibimos con mucho cariño y creo que será una de muchas este año. Con nosotros está nuestro querido Guido Gómez Mazara. ¡Felie año! El primer guidazo del año. El primer guidazo. Y el intro sería Guido Gómez Mazara. Su guidazo. Sí, y que hay que decirle a Guido lo que yo le pregunté al expresidente Daniel Fernández, ¿cuál de los dos tiene mejor, John? Y yo, Daniel, te respondió, yo te arroyo, yo penetro mejor. Guau, 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 guau. Bueno, buenos días a todos, salud, mis mejores deseos, que el ritual del engaño no comience diciendo que este año vamos a hacer ejercicio, no vamos a poner a la dieta, porque ese siempre es el discurso inicial, pero bien, ojalá quien lo diga lo cumpla. ¿Sabes qué? Quiero hacerle una aclaración a Juan Carlos, que preguntó que si no es de política que vamos a hablar, siempre tenemos pendiente hablar de otra cosa. Otra cosa. Sí. Sí, sí, no, con Guido se puede hablar de todo, la verdad. Siempre hemos tenido pendiente hablar de otra cosa. Terminamos hablando de política, pero... Y encontrarse lo que le vería es mejor. Siempre el deseo es hablar de basquetbol, de salsa, de lo que... Claro, claro. Déjame decirte, yo vi el comentario, estaba fuera del país, pero vi el comentario que hizo el doctor Leonel Fernández. ¿Cómo estás tú, John, pa? Primero, le agradezco eso, pero tú sabes que el juego moderno es un juego de conjunto. Entonces, las habilidades individuales podrían ser importantes para una persona, pero el baloncesto es un juego de conjunto. Hay equipos que nada más tienen un solo jugador bueno y ya. Sí, claro. Sí, yo la... No, no, la fuerza del pueblo también. No, pero... Pero mira... Ariel, déjate la barba mejor, porque así tú estás caliente. Por más ofensivo que sea, de manera individual, no conduce a la victoria. Entonces, yo prefiero siempre ser un jugador de conjunto. Y dentro de ese conjunto, realmente, los del equipo te pasan la bola. No, lo que pasa es que en el equipo mío, por las características generacionales, hay mayor movilidad en el banco. Por ejemplo, el equipo de mi partido, los jugadores de hace 10 años, que estaban en el quinteto, ya no están en el quinteto. Pero siguen conuchando. No, hay otros equipos que tienen los mismos jugadores de hace 10 años. Sin embargo, en los equipos donde te hemos visto accionar, que en este caso, hasta ahora, donde yo recuerdo, son dos. No, no, dos. Entonces, te hemos visto ser como una especie de jugador independiente, que casi, casi, casi parecerías un enviado de cualquier otro equipo. No. Déjame decirte lo que pasa. Tanto en el baloncesto, como en cualquier actividad humana, el disenso es importante. Estoy de acuerdo totalmente. Por ejemplo, ella mencionó una figura icónica del baloncesto, Michael Jordan, que con todo el respeto de los libronistas, yo pienso que Jordan es una figura de excepción. Pero cuando tú hablas de ese equipo, recuerda que Scari Piper también era parte de ese equipo y siempre ha sido una fuente de disidencia, a tal punto que hoy son enemigos por conflictos que han tenido, y tú vas a los equipos que, en lo que yo siempre he tenido mayor empatía, por ejemplo, es el equipo de los Knicks de Nueva York. Como yo estudié en Nueva York, mi equipo era el de los Knicks, pero los Knicks de los 90. Claro. Oakley, los otros días, fue al Madrid, tuvieron que sacarlo. O sea, los equipos, naturalmente, lo que tiene que contribuir es una química para la consecución del objetivo, en este caso, la victoria del juego, también en la política. Pero la vida política dominicana, si tú me asocias a mí con ese tipo de situaciones de independencia, siempre es importante tener entes independientes. Yo siempre digo que los roca y quierlas son necesarios. Sí. Por ejemplo, ustedes han roto con la tradición radial, porque son medios roca y quierlas. Entonces, eso es bueno. Mira, en el juego de este domingo, se vio al capitán decir que la victoria va a ser una pela. Sí. Y, pero, como nos gusta ver la sinceridad que tú tienes, y que sabes decir la debilidad del equipo, ¿cuál es la percepción tuya? Ok. Tú sabes que yo nunca voy a renunciar a ser conciencia crítica de todo, menos en mi casa. Ay, me acomodamos. Yo debo decir lo siguiente. Nosotros, como partido político, tenemos una ventaja relativa. Porque es que el equipo contrario, los jugadores, no tienen sentido de conjunto. Entonces, eso nos favorece. Déjame decirte por qué. Nosotros tenemos mayor unidad en la diversidad que el otro equipo. Comenzando por lo siguiente. Tú puedes estar seguro que Ramón, Luis y yo, que competimos internamente, nos vivimos juntando. Consígueme una foto de Leonel y Danilo juntos. Ah, no. Yo solo pregunté, no existe. Bien, en ese mismo orden, yo también creo otra cosa que es importante. Nosotros, como equipo, hemos asimilado los errores del pasado. El viejo equipo era capaz de dar una pata a la pelota, cometer faltas ofensivas, en el interés de derrotar al jugador interno que tenía contradicciones. En este caso, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que rompamos con la tradición maldita de que solo gobernamos por un periodo y para su casa. Cuando el presidente de la república y candidato presidencial dice que la intención de nosotros es ganar en primera vuelta, por ejemplo, y que la ventaja, hablo del concepto Gabela, que es propio de mi barrio, ¿no? Yo recuerdo mucho mi barrio. Debo decir dos aspectos. Lo primero, independientemente de la política, a la República Dominicana no le conviene una segunda vuelta como nación. Mira por qué. Cuando tú extiendes 45 días estos ajetreos, la economía dominicana se frisa. La iniciativa, por ejemplo, en términos de inversión extranjera, la gente no quiere invertir. Y por medio de consecuencias se genera una perturbación en el orden económico. En tema de la política, yo quiero decir lo siguiente. Como las dos fuerzas electorales que representan la oposición van divididas, eso nos facilita a nosotros el éxito electoral. Ahora, el peor error de cualquier capitán de equipo es creerse que está ganado antes de ganar. Yo creo que nosotros tenemos que transformar simpatías en votos, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo tengo una responsabilidad en el Cibado Central. Ahora, yo ya estoy casi perdiendo hablar con la I, pero... ¿Es verdad? Sí. Fue mi madre. Pero, ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que resolver? Como el proceso de elegir muchos candidatos no fue mediante los mecanismos democráticos, tenemos que hacer un ejercicio de psiquiatría con los compañeros y compañeras. Por ejemplo, ahora que tenemos el primer tramo, el ámbito municipal. Yo no sé si ustedes saben la importancia que tiene ser alcalde en una demarcación. Ese es el gobierno chiquito, porque los ciudadanos lo que quieren es que la alcaldía les recoja la basura, les resuelva el problema de los parques y un sinnúmero de cosas. Y cualquier alcalde o alcaldesa es un presidente chiquito en su demarcación. Sobre todo aquí hay municipios donde los ingresos son significativos. Frente a eso tenemos que hacer un trabajo un poco delicado. Y debería ser más. Debería ser más. Esa función pública es la única que genera empleos de manera local. Sí, sí. Y como es la única que maneja empleos, o sea, al fin y al cabo, tú ve a los partidos que asumen, entienden que su candidatura principal de cada una de las demarcaciones es la escalera. ¿Qué empresa hay en Vengan a Ver? ¿Quién genera 200 empleos? ¿La alcaldía? La alcaldía. Una, con respecto a, continuando con el tema del baloncesto, hay un movimiento que se hizo donde se trajo a un refuerzo de otro equipo para sustituir a un jugador titular. ¿O a una? A una jugadora titular en este caso. Que desempeñó en una función. Que ganó el título el año pasado, es decir, en las elecciones pasadas. Y, claro, hay un sector que la critica. Pero de un torneo regional. Sí, pero es quizás... Para lo que no están entendiendo de Farine, ¿de qué estás hablando? Dentro de los torneos. La gente entendió hace rato. Sí, pero eso no. Dentro de los torneos, es un torneo importante porque es una plaza importante. Y el PRM se le está jugando a él. ¿Qué te parece ese cambio? Traer a Guillermo Moreno. Lo primero es... Seguimos la figura con un jugador que ha estado en el banco mucho tiempo... Y nunca ha ganado. Y cuyas victorias no han sido contadas ninguno. O sea, no conocemos. Porque él le gusta estar en el banco. El porqué según sus perspectivas también. Lo que pasa es que hay jugadores que no son efectivos ni consiguen victorias cuando su equipo no tiene potencialidades. Pero una vez tú lo traes a un equipo de condiciones, se gana. Pero es... O sea, quiero decir que no es lo mismo un jugador de habilidades y de estrés en un equipo sin potencialidad que cuando tú incorporas a ese jugador a un buen equipo. Dos ejemplos. Sí. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que donde quiera que tú pones a LeBron... Pero LeBron va a ganar. Un anillo. Ah, ¿por qué? Un anillo. Porque él es capaz de consolidar un equipo diverso, atractivo y el equipo siempre gana. Pero otra conversación también que he escuchado sobre el tema Farideh era que como esa plaza no se iba a ganar, mejor se utilizaba esa silla para cumplir con algunos favores y colocar una persona que había que darle ese espacio en algún lugar. Y bueno, colocamos a Farideh en otro lado y ahí nos ganamos... Que cargue otro partido con esa derrota. Exactamente. Miren, mucha gente está construyendo un hecho cierto cuando no lee correctamente la jurisprudencia política en el país. En el país, en los últimos cuatro o cinco procesos, el partido que va adelante en lo presidencial impone a su senador en la capital y su alcalde. Me explico. Sí, lo dijo Lionel. Me explico. ¿Qué tú quieres dejar dicho con tu trabajo de los recursos del Estado poniendo a disposición para arrollar a otro? No, yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo, Guillermo, con su partido que en la boleta del PRM. Claro. No es lo mismo. Bueno, sí, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en esa plaza, para competir con una persona como Omar, que ahora mismo está muy bien posicionado, tú tenías que poner un súper jugador. Y colocaron a uno del banco que... Mira cuál es el problema de la política. ¿Usted entiende que Guillermo es mejor que Farida? No, yo no veo a la política de quién es mejor o no. Lo que estoy diciendo es que en la actual coyuntura el partido decidió la opción en función de un tipo de concertación. Yo quiero hacer otra lectura contra la mayoría de la gente. Yo creo que la candidatura de Guillermo, que se debe oficializar hoy, tiene entre otros objetivos de carácter político coyuntural, es construir, como el tramo senatorial coincide con el lado presidencial, tú vas a tener en la capital, no solo una persona que está procurando los votos de la capital para la senaduría, sino un bombardero respecto del candidato presidencial de la fuerza del pueblo. Y tú puedes valorar a Guillermo como tú quieras, pero tú pon a todos los candidatos a la senaduría. Se presume que un senador va a elegir. Y yo quiero que ustedes hagan un ejercicio tranquilo y coloquen a Vinicito, a Omar y a Guillermo. Olvídense de las pasiones y verifiquen quién posee mayores credenciales para el desempeño de la condición. Una cosa es el factor. El problema del país es que como hemos votado más por la pasión y no por la razón, tenemos un sistema político desacreditado. Pero es que, Guido, eres brillante y tú mismo debes saber. No, el sistema político no lo ha desacreditado la pasión. No. Lo ha desacreditado el ejercicio del poder corrupto. Eso es distinto. Creo que me estás citando incorrectamente. Yo estoy diciendo que la incapacidad de elegir las cosas en función de la razón y no de la pasión ha provocado un descreimiento de la ciudadanía en el sistema político. Y yo reitero que ese descreimiento o esa falta de creencia en el sistema político no lo ha provocado la pasión del votante. Lo ha provocado la corrupción del que ejerce el poder. Claro, porque el que ejerce el poder regularmente no es el que está mayor capacitado para ejercerlo, porque votan por pasiones. Entonces, en este caso, yo siempre lo he dicho que es una realidad. La gente no necesariamente vota por el más preparado ni el que presenta las mejores propuestas. Aquí a veces la gente vota o porque conoce ese candidato o porque hizo un buen trabajo de estructura dentro de su demarcación. Es que no me parece justo, Gaby, que nosotros le tiremos el dado solamente al público, solamente al votante, cuando tenemos un ejercicio del poder hecho mal hecho, tradicionalmente. Pero ¿de dónde viene el político? Perdóname, Guido. Del pueblo. El político viene de la misma sociedad que lo critica y es parte de esa misma sociedad. Yo creo que para tú tener una mejor sociedad, primero tiene que tener un mejor ciudadano. Y ese mejor ciudadano tiene que participar en política. Ese mejor ciudadano. Y ese buen ciudadano que participa en política se convierte en un buen político. Y el que construye ese mejor ciudadano es el político en el poder. No necesariamente. Esa es la diferencia. Y no lo hemos tenido eso. Para mí, la construcción de un buen ciudadano se da en el hogar, se da en la casa. No, no, señor. Señor, la construcción de un buen ciudadano lo da el buen ejemplo de la justicia, el buen ejemplo de la educación, el buen ejemplo y el buen ejercicio de la salud. Eso construye un buen ciudadano que luego va a ser un buen funcionario. Eso es lo que tenemos. No es justo que habiendo tenido nosotros corrupción de toda la manera, desde la tiranía hasta los 12 años, hasta lo que tú quieres poner que se le indilgó al PRD y no se le indilgó en su momento de los 8 años que gobernó, de los 10 años que vino Balaguer y construyó y habló de 300 ricos y todo lo que se ha hecho y toda la forma de corrupción que ha tenido en este país no es justo. Maestro, yo le voy a hacer una pregunta muy ingenua. ¿Usted cree que el fenómeno de deterioro de la sociedad dominicana es un factor exclusivo de la clase política? No. ¿Pero quién construye el público? ¿Quién construye el pueblo? ¿Tú quieres que te devuelva la pelota? Ajá. ¿Tú crees que ustedes los medios de comunicación han hecho una contribución significativa? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que el sistema de credibilidad de la clase de la comunicación en el país no anda desacreditada cuando se utilizan los recursos públicos para decir no lo que es, sino quien te paga, te dice que diga? Estoy de acuerdo. Es un proceso de deterioro colectivo. Estoy de acuerdo. ¿Pero quién paga? ¿Quién paga para que digan lo que... No, pero la gente cree que es solo el sector público, no es en el sector privado también. Pero lo que pasa es que el ejercicio del señor es el sector público. El mayor modelo de corrupción en la República Dominicana no ha venido del sector público. ¿El mayor? Modelo de corrupción. Bueno, es que ese es el que peor hace. ¿Tú sabes por qué? Porque que te roben en un banco es una cosa. Que te roben en una empresa es una cosa. O sea, a que roben al pueblo, que es otra. Es distinta, todo no influye. Mire, hermano, si alguien ha tenido una postura crítica sobre el nivel de corrupción de la clase política, he sido yo. Porque yo lo someto. Yo no hablo. Ahora, los modelos de corrupción de la sociedad dominicana, desde la justicia de Mente Trujillo hasta la fecha, vienen más vinculados al sector privado, que encontraron complicidad en la clase política, pero el sector privado... Óyete, yo te voy a mencionar tres nombres en este país. ¿Verdad? ¿Tú crees que la quiebra de los bancos no fue un fenómeno de corrupción privada? Sí, sí. Ligado a la política. Y con complicidad de la clase política. Pero ¿por qué ustedes han tenido mayor dureza con la clase política y no con el sector empresarial? Yo le puedo responder eso. Sí, con mucho gusto. Porque el origen, la fuente, viene siendo la política y el gasto público. De donde no hay mucho gasto, y a menor gasto hay, no se puede robar. Por ejemplo, voy a poner uno de los casos que más suceden en el país. Obras públicas. Mucha corrupción histórica en obras públicas. Si la obra pública fuese hipotéticamente cero, como en algunos países, por ejemplo, como fue Chile en su momento, con el sistema de iniciativa pública a instancia privada, por ejemplo, donde se dieron más de 40 obras gigantes a iniciativa privada, si el presupuesto de obras públicas fuera cero, ¿cuánto puede ser la corrupción en obras públicas? ¿Cuánto puede ser las coimas? El origen es el estado de la corrupción. Siempre ha sido el estado. El político y el empresario no pueden comprar favores que el político no tiene de dónde vender. Por ende, para atacar la corrupción, que es cierto que vienen de ambas lados, la mejor forma es atacar la parte pública y política, porque de ahí que viene. Puede haber corrupción privada, pero si no toca lo público, no lo paga toda la sociedad. La paga solamente el empresario. Bueno, hermano, mire. Con costos más altos, precios más altos. Yo saludo su discurso de ingenuidad. No, de ingenuidad, no. Le quiero decir lo siguiente. Adelante. En este país cada vez que hay un acto de corrupción, de un político hay un representante del sector privado que participa. Pero está diciendo, me está dando el punto. No, por parte. Me está dando el punto, porque hay gasto público. El último precedente de corrupción del sector obras públicas, yo te voy a decir una cosa, los imputados son todos del sector privado. Caso Pulpo. Pero viene de dinero público. Y además, en los medios de comunicación ha habido un silencio cómplice respecto a las familias imputadas en el proceso, que todos ustedes se callan, que no la citan. Claro, porque si no lo menciona la policía, ¿qué es quien debe? ¿Qué hace el medio de comunicación? Es la justicia. Pero tú mencionas a los políticos. Es que la justicia está hecha por políticos. Yo dije que un mejor ciudadano lo construye la educación, la salud, la justicia. Y si esa justicia... Mi intención era provocarlo. Y si esa justicia está hecha... Señores, ¿tenemos un procurador general sometido a la justicia? Una pregunta. Él mismo sometido a la justicia. Usted cita un caso que se hizo con gasto público. Por eso le digo, si no hay gasto público en ese proceso, no puede haber corrupción. Matemáticamente es imposible. De hecho, esto está incluso comprobado a nivel estadístico mundial. Los países con menores gastos públicos son los países que tienen menor índice de percepción de corrupción. Y usted puede ver la corrupción fuertísima que hay, de forma absoluta. Y es lógica. Tú no puedes robar de donde no hay. Por eso el origen siempre es el Estado. Para la mejor forma de acabar con la corrupción es literalmente eliminando y reduciendo el gasto político para que no tenga de dónde robar. ¿Tú sabes qué? ¿Mi ley en potencia? Mérdalo ahí. Antisistema. Bueno, mi ley es mi aliado formal, para que se lo sepa. Para que se lo sepa. Tú sabes, Guido, que... ¿Sabes que los pueblos tienen derecho a equivocarse, no? Se va a dar cuenta que va a ser todo lo contrario. El pueblo se ha equivocado en Argentina por más de 70 años que tienen decadencia. Y ahora, en pocos meses, va a haber, incluso entre 6 y 18 meses, por el tema del rezasco, va a haber como la inflación, que ya está comenzando a bajar, se va a solucionar en Argentina. Y va a haber en la Argentina próspera por primera vez muchísimo tiempo. Igualmente, como todos los países del mundo que aplica política de derecha libertaria, de libre mercado, que tienen los mejores índices en todo. Mejor calidad de vida, mejor desarrollo humano, mejor felicidad, etc. Ariel, para preguntarle a Guido qué opina de mi ley. ¿Sabes lo que yo aprendí? A mí me encanta. También estos muchachos muy efervescentes. Pero primero la reacción... Porque lo fuiste, lo fuiste. Sí, sí, usted iba a decir. No, yo lo soy. Eso le iba a decir. Pero de gracia a Dios... Puede ser efervescente, muchachos, o no. De gracia a Dios que ya figuras como mi persona, existimos aquí porque ustedes, la centro izquierda, los progresistas, los socialdemócratas, tuvieron la hegemonía durante muchísimo tiempo, durante toda la historia de la República Dominicana en política. Nunca había figuras de derecha, especialmente de derecha libertaria. Entonces, da gracia, para en vez de estar debatiendo que tú eres más corrupto que yo, que tú hiciste eso o aquello, por fin debatir las ideas. Porque ustedes todos están de acuerdo. PRM, PLD, FUPO y Fuerza del Pueblo tienen las mismas ideas, socialdemócratas. Primero, la razón no se exalta, tranquila. No, no, pero eso no tiene que ver con exaltación. Me apasiona esto. Hablando del baloncesto, ¿no es verdad? Sí. Tú sabes que en el basquetbol hay reglas muy importantes. A los novatos, cuando le dan oportunidad de entrar en la cancha, quieren ser lo que mejor estiran, lo que mejor penetran, lo que mejor juegan. Porque siempre le dan sus dos o tres minutos de gloria. Perfecto, y yo lo acepto. Mira, volviendo a los temas que son sustanciales, tengo que decir lo siguiente. Sí, eso es lo de novatos, hacemos una falacia de autoridad, pero continúo. ¡Ay! Yo quiero decir lo siguiente. Mira, la lucha política en el país va a requerir, va a implicar que en estos cinco o seis meses que quedan de campaña electoral, los medios de comunicación y la clase política hagamos un pacto no escrito respecto del modelo de país que queremos. Porque en estos seis meses las pasiones se desbordan. Sí. El insulto sustituye la idea. Y hay una lógica de confrontación donde la gente a veces no piensa que después de mayo vamos a tener el país de todos los dominicanos y dominicanas. Por eso yo quiero pedirle, por ejemplo, a ustedes que tienen un nivel de penetración e influencia significativa, que también haga esa contribución. Nosotros de la clase política compitiendo, defendiendo nuestros candidatos y candidatas, y lo que quiero decir es que lo importante es que este es un país de todos los dominicanos y dominicanas, que no nos volvamos locos y no nos exaltemos. Quiero regresar al tema de la senadoría del Distrito Nacional. Y como usted, como miembro del PRM, le quiero hacer la siguiente pregunta. Internamente en el partido, hacia nosotros los de Santo Domingo, los ciudadanos de Santo Domingo, ustedes hicieron encuestas para ver cuál era el mejor contrincante para una figura tan, vamos a decir ahora, sonora e importante y popular como Omar. ¿Y qué opinas sobre Omar? No, en primer lugar, mi partido tomó una decisión respecto a las políticas de alianza. Lo que pasa es, lo que pasa es que como yo critiqué y cuestioné la incapacidad de hacer un método democrático de competencia, ellos prefirieron dos opciones. Salvo reconocidos de marcaciones, se compitió. Ellos prefirieron el método, en primer lugar, de las encuestas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Exactamente. Pero por encuesta no hubiesen elegido a Guillermo Moreno. No, pero te dije dos métodos. El de la encuesta y el de las alianzas, los acuerdos políticos. Lo de Guillermo fue una alianza pura y simple que se decidió a lo interno del partido. Pero me gustaría que hagas una pausa ahí con las encuestas. Es decir, tú lo entiendes como un fracaso. Porque yo vi candidatos con una popularidad, por ejemplo, el caso de Raymond. Súper popular. Mucha gente que quedó fuera, que tú dices, pero ¿cómo? No, pero yo no estoy de acuerdo con el método de las encuestas. ¿Cómo quedaron fuera? La gente cree que el concepto de encuestas se suscribió. Pero perdón, Guido, vamos a poner las cosas claras. Popularidad no es cuánta publicidad tú tienes colocada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaby y me disculpa el partido porque yo de verdad no sé mucha política. Pero he aprendido y gracias a estos grandes compañeros por la alianza ya usted ha respondido todo. Porque Guillermo Moreno con todo el respeto que se merece se convirtió uno más que levantó el antoche de la corrupción forma un partido y aparece cuando la Junta Central Electoral dispersa ese dinerito que da para campaña política. Guillermo Moreno ahora mismo sale a las calles con Omar Fernández y lo digo a mí no me interesa que el padre pueda decir lo que quiera del padre. Yo trabajo de joven. Mira, Guido, y tú sabes que tú me conoces. Tú andas con Omar en las calles y es un rockstar. La gente se tiene en las calles para tomar fotografía, para tomar ese selfie. Ahí está en su trabajo y yo entiendo que si me ha sido por lo que dice Ariel por encuesta, yo te digo, bueno, Omar, te buscar un pichón fuerte. Claro, porque hay muchos contrincantes. Hay un pichón fuerte, pero hacer una alianza para mí, quizá tú explicaste ahorita, Ramón, ahora está un equipo con una boleta diferente, pero el PRM tendrá que aportar mucho y empujar mucho para aceptación popular para que no se vea el gasto arrollador de recursos del Estado para poner por encima, para colocarlo, porque estoy diciendo honestamente sincero de lo que estoy diciendo con esto. Omar, hoy, hoy, no sé mañana, arrolla por mucho a Ariel o Bueno y es mi opinión personal. No, yo soy muy respetuoso de las opiniones, creo que eso es parte de la democracia, pero en el caso específico de la lógica electoral en el país, el peso específico de los partidos juega su rol. Hay una parte del peso. Y en el caso de los aspirantes, mira, yo nunca he sido una persona que obstruye el desarrollo de los nuevos valores de la política, porque yo en su momento sentí como la iniquidad se puso de manifiesto contra mí y yo no hago eso contra nadie, por el contrario. Aquí hay muchísimos talentos, muchísimas capacidades que hay que dejar los que participen y yo no creo en ese método de meterle el pie a nadie. Ahora, cuando ustedes hablan de que los fenómenos de encuestas fueron un instrumento exclusivo del PRM que yo combatí de manera pública, yo quiero decir que también en el PLD en la Fuerza del Pueblo no se registraron procesos de convención ni de participación, es que la cultura política dominicana es autoritaria, porque tenemos un sistema electoral que de una forma fomenta, la ley dice, varias opciones, entre esas opciones está esa, la de las encuestas, que yo combatí internamente en el partido, pero el PLD decidió su método, la Fuerza del Pueblo decidió su método y el PRM decidió su método. Guido, se está hablando obviamente de Guillermo Moreno y entiendo bastante bien el punto de Tolentino, porque él ha sido una persona casi inactiva políticamente, es que no lo vemos haciendo campaña durante todo el tiempo como lo hacen los demás políticos, sino simplemente que resurge en un momento específico, cuando Guillermo Moreno tenía una imagen bastante sólida porque era visto como un político completamente distinto, por el que nadie votó, exactamente, porque eso es otra cosa, el pueblo quiere algo distinto, pero cuando aparece lo distinto el pueblo no vota. Que mi opinión es muy radical, por cierto, de comunista, tan comunista que apoya abiertamente todavía a Maduro, todavía, todavía, hace un año aparecía un artículo de el dictador Sangueto de Nicolás Maduro y todavía te habla Flores sobre Cuba, muy radical Guillermo Moreno. Pero no vamos a hablar de la alcaldía. Sí, vamos a hablar de la alcaldía en breve y de ver por qué dos días y otro tema. ¿Por qué ustedes en esa actitud de amplitud no invitan a Guillermo? Cuando él lo oficializa en la candidatura ¿Cuándo lo van a oficializar? De hecho, yo sé que es difícil cargar ese lastre. Yo estoy clarísimo de que es muy difícil cargar el lastre de Guillermo y que es mejor que Guillermo hable él por él, porque igual también se va a destruir, porque Guillermo tampoco en un debate puede dar la talla, bueno, con muy pocos comunicadores Guillermo puede dar la talla. Desde mi punto de vista. Ahora, yo te puedo preguntar algo que ni siquiera tiene que ver con tu partido, Guido, y que quizás tú seas más objetivo que la mayoría en ese aspecto. En basquetbol también existe lo que es la muerte súbita. Y yo creo que en estas elecciones hay una muerte súbita, ya sea del PLD o de la fuerza del pueblo. Uno de los dos se va a tragar al otro. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? No el PRMista, sino Guido, el abogado, el politólogo, el analista. ¿Cuál crees tú que gana la batalla de convertirse en el líder de la oposición al día de mayo de 2024? El posicionamiento en términos de simpatía hoy en día en la fuerza del pueblo en términos de su candidato presidencial está mejor posicionado que el PLD. Ese es un hecho fuera de discusión. Ahora, el problema es que hay unos cuchillos porque las nuevas generaciones del PLD saben perfectamente cuáles son las consecuencias a futuro inmediato si la fuerza del pueblo queda mejor posicionado que ellos. Termina consumiéndolo. En ese mismo orden, ese muchacho es brillante. Talentosísimo. Talentosísimo. Tiene muchísimas condiciones, amigo mío. Pero los políticos de las nuevas generaciones no tienen que desesperarse. La política también es una actitud donde el factor paciencia juega un rol determinante. La gente no tiene que desesperarse. El éxito de la política nunca ha tenido como aliado la desesperación. Yo quiero solo recordarle, por ejemplo, que Leónel Fernández admiró siempre a ser diputado y se la quitaban y fue presidente. Hipólito Mejía fue candidato a senador en el año 82. Perdió y fue presidente. ¿Por Santiago? Sí, la tiró por Santiago. Por Santiago. Ah, por Santiago. Sí, candidato a vice también. Sí. Entonces, pero Dandino Medina fue presidente de la Cámara de Diputados en los 90 y después ganó la presidencia. Luis Abinader comenzó aspirando a ser senador por el gran Santo Domingo. La ganó, la cedió, perdió y es presidente de la República. Yo me encontré con una foto entrevistando a Luis Abinader. Mira. Sí, la gente tiene que tener paciencia, no hay que desesperarse. Ahí estamos totalmente. Pero a las nuevas generaciones del PLD, mi humilde recomendación fue un planteamiento que me hiciste, ¿no, verdad? Sí, claro. Yo creo que ellos tienen que apostar más a su partido porque al final de la jornada puede existir alguien que esté utilizando el partido como un bumper defensivo para procesos pendientes, pero ellos tienen vida más allá del año. Pero esa vida de la que tú hablas, Guido, tú solamente me hiciste el hincapié respecto a la figura presidencial. Las encuestas están ahí. Eso no lo vamos a evadir, claro que no. Pero no existe hincapié respecto... No, pero hay muchas demarcaciones que el candidato del PLD es más fuerte en lo municipal que en lo congresional. Pero, ok, perfecto. Pero en lo presidencial se repite en lo municipal. En Santiago igual en lo municipal. Ellos han presentado de candidato municipal a Víctor, que es del PLD. Sí, pero... En Santo Domingo este... En Santo Domingo este... No, yo digo que lo han presentado de candidato como partido. En Santo Domingo este el candidato... Ellos han presentado un candidato. Y en la municipal tú crees que va a ser la misma división de apoyo. Lo que pasa es que el PLD y la Fuerza del Pueblo cometieron un error. En muchas demarcaciones importantes fueron separados. Entonces tienen un problema. ¿Cómo en Santo Domingo este fueron separados? Una locura. Y me parece que lo de Santo Domingo este fue simplemente por el deseo de obligatoriamente ser candidato de Julio Romero. Sabiendo que no va para parte. Sí, tengo que hacer un llamado a la oposición preocupante. Y como tú ves esto, el presidente salió que yo creo que dio hasta eso y ya con... El presidente salió y jugársela. Este es el alcalde en la cual ganará por el 55%. Estamos viendo un presidente en Santo Domingo Este que de verdad ese apoyo a Dio Astacio sumamente increíble como por Santo Domingo Norte a Betty Jerónimo. Los principales dirigentes de Santo Domingo Este entiéndase este estaban en ese apoyo masivo. ¿Cuál es el mensaje a la oposición después de lo representado el domingo? No, que el presidente va a hacer acto de presencia en los ámbitos municipales y congresionales y eso es una ventaja. Es una ventaja porque sin lugar a dudas cuando tú comparas a los otros aspirantes presidenciales muchos de ellos cuando se les suman al candidato le pueden crear problemas. Estar al lado del presidente solo es ventajoso desde el punto de vista electoral. Pero yo quiero dar un dato también que va a jugar un rol con un nivel de determinación. A veces los partidos creemos que solo la fuerza de los partidos conduce a la victoria. Hay segmentos en la ciudadanía que hacen otro tipo de observación. Cuando tú hablas de Dio de aquel lado hablamos de la calidad. Si tú pones por ejemplo al principal competidor Alberto hablar con Dio sobre temas municipales de cualquier naturaleza bueno Dio tiene mayor potencialidad mayor credenciales. Yo no hago juicio para denostar a nadie porque creo mucho en el respeto pero si Dio quiere ser dueño de banca él pierde. pero si un dueño de banca quiere ser alcalde frente a Dio Dio gana porque hay mayores credenciales. Pero hay situaciones que se dieron como el caso por ejemplo de Juancito Juan de los Santos que tenía exactamente las mismas condiciones digamos que Luis Alberto. En una coyuntura donde el PLD estaba en un punto muy alto. Sí pero en una coyuntura en esta en la que el PRM está muy bajo. Recuerda que el PRM tiene dos periodos siendo la peor alcaldía de Santo Domingo Este. O sea eso es increíble parecieran dos parecieran dos pero Manuel Jiménez yo creo que es el lugar o el digamos que el dirigente el dirigente del PRM como Manuel perdonó al cañero se le sumaron esas. Fue eso. No no es realmente así porque la gente no le perdona a Manuel Jiménez no haber sometido al cañero. Pero te digo la verdad Manuel puede tener todo defecto al mundo pero no es una persona corrupta. No 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 ese tema de no haber sometido al cañero. Ante esas afirmaciones como esa yo espero que pasen los periodos para hacer afirmaciones como esa porque no nos hemos enterado de todo lo que ha pasado en determinadas personas que han terminado sometidos a la justicia hasta que pasan los periodos. Hay una inobservancia cómplice ustedes se dan cuenta. No 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 de la mayoría de los casos de corrupción no nos dimos cuenta. Déjame hacerte una pregunta honestamente. Tú no sabías lo que estaba pasando en obra pública en el gobierno del PLD. Tú no sabías que en este país no se podía importar ajo porque José Ramón Peralta tenía el control del ajo. Tú no lo sabías. Transversalmente no. Como se sabe muchas cosas hoy día que nadie puede confirmar porque ¿Con qué datos? Es que lo sé de lo que sé ahora era con los mismos datos que sabemos lo que pasaba en los otros. Entonces eso no es recurso para tú someter a nadie. Yo no esperé que se acabara el gobierno del PLD. Yo sometí a Yan Alain en el gobierno de Yan Alain. Yo sometí a Gonzalo en el gobierno de Gonzalo. Conmigo no. Yo no quiero despedir sin escuchar. Claro son iguales. Tú sabes que ahora como viene el proceso electoral va a haber una tregua con eso de los casos políticos de corrupción judiciales que es lamentable. Sí. Después de estos cuatro años persiguiendo la corrupción sin nadie preso ¿Cuál es tu opinión? No. Hay gente presa. Bueno. Espérate no. Vamos a volvarte. Fíjense. Hay mucha gente que razona de manera primitiva respecto al tema procesal. Aquí hay abogados. Ustedes técnicamente sienten que la persona está presa cuando está en un recinto penitenciario. Pero cuando hay una privación de libertad también la gente está presa. O sea que yo no creo en ese método. Yo lamento que en este país el 57% de la persona sea preso preventivo con la gravedad. Son pobres y jodidos la mayoría. Eso está mal. Eso está mal. Esa gente que está en privada de libertad tú lo encuentras en un resort. Es él. Muy mal. Guido está preso. Por eso que no está preso. 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 ¿Cuánto se ha encontrado? No está preso. Casa de Campo. De hecho culturalmente el arresto domiciliario no está asumido como cárcel ni como estar preso. Y de hecho ya ni siquiera están en arresto domiciliario. Están ya libres. Sí. Pero están tan libres que tienen procesos pendientes. Hay gente que ha grimido como argumento que los grilletes le hacen daño a la piel. ¿Verdad? Pero tienen procesos pendientes, señores. Tienen procesos pendientes. Yo no creo en la lógica de cojan los presos y después averiguamos. ¿Tú sabes por qué? Primero por convicción. Pero yo vengo de una tradición familiar donde mi papá y mi mamá me la matían presa sin ningún tipo de pediente. O sea, yo no puedo aplaudir eso. Yo quiero ser una persona coherente. La presunción de inocencia es una regla en este país. Lo que yo lamento es que la mayoría de la gente pobre caiga presa y no tenga una respuesta inmediata. ¿Cómo se vio afectada? Y que todos esos tutumpotes que van a proceso siempre se compran opinión pública y periodista para que lo defiendan. ¿Para qué lo cogieron presa entonces? ¿Cómo se vio? No debieron cogerlo presa en ningún momento. ¿Cómo se vio afectada la presunción de inocencia de Ulises, el candidato, en Santiago, luego de que Miguel Gutiérrez haya dicho que le entregó 30 millones de dólares de narcotráfico? Pero te quiero decir una cosa. Todo el que tenga algo con respecto a cualquier candidato de cualquier partido que lo haga, que yo soy el primero que lo voy a defender, llámese PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, cualquier otro partido, que la gente vaya. Ese señor Miguel Gutiérrez que yo no lo conozco porque tú sabes cómo soy yo. Si lo hubiese conocido lo digo, lo digo sin problema porque yo creo que las prácticas de corrupción de cualquier naturaleza han afectado la calidad del producto político. Llámese narcotráfico, contrabando, cualquier práctica. Eso te quería preguntar. Eso ha dañado el producto político. Pero ese señor Miguel Gutiérrez, repito que yo no lo conozco, yo lamenté que mi partido lo llevara de candidato porque la gente en Santiago sabía, sabía perfectamente lo de él. Ahora, óyete, qué penoso que en el siglo XXI tengamos que invertir tanto tiempo en esa clase de crápulas que se incorporan a los partidos políticos y no las ideas fundamentales que tienen que marcar la forma de hacer la política. Eso te quería preguntar de la calidad en lo político como ha sido dañada. Lamentablemente la política ha sido muy permeada por el tema del narcotráfico. Podemos mencionar diferentes casos pero hay personas que están ocupando posiciones importantes en este gobierno y que se saben que realmente han estado metidos en el narcotráfico. Sométanlo. Yo soy el primero que voy hasta ahí. Sométanlo. 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 No importa cómo se llame ni la jerarquía que tenga. Sométanlo. Que eso contribuye. a usted mismo como lo ha hecho en el pasado? No, pero busco de un malepediente. Busca malepediente. Porque yo hablar en primera persona nunca es elegante. Pero cuando yo era funcionario público y el chino Ramos metió unos ilegales chinos al país yo lo sometí y cayó preso. Cuando Víctor teó en bienes nacionales cometió corrupción yo lo sometí. Yo no tengo problema con eso. Lo que estoy diciendo es que vamos a hacer una contribución. Porque también excúseme mis queridos amigos estamos comenzando el año. También los medios de comunicación malentendidos se han constituido en instrumentos de chantaje. Sí, claro. Pero chantaje que paga el político con dinero de nosotros. No, es hasta la competencia privada. Mira, mira, mira. Hasta la competencia privada. Guido, Guido, Guido. Aquí hay opinadores de profesión que tienen hasta la jipeta que tiene el funcionario y como escorta tienen a guardias y policías. Eso no se da si no lo propicia el Estado. No, mira, mi querido hermano. Aquí hay gente que factura lo que habla y cobra lo que escribe. Ahora, déjame decir ¿quién lo paga? Exacto, ese es el punto. Si no lo pagaran. Mira, estos opinadores son monstruos que ustedes los políticos construyeron. Y la pauta oficial que se ha multiplicado como Casalagüe. Aquí, mira, yo trabajé de las pocas veces que he trabajado para el Estado. Si alguien criticó siempre el uso de los recursos publicitarios fui yo. Sí, lo que pasa es que lo sigo criticando. Lo que pasa es que en este momento tú eres... Lo critica ahora que está más alto que nunca. En este momento tú eres... Siempre. Pero ahora lo condena. Siempre. Lo que pasa es que en este momento tú eres un representante del servicio al cliente. Tú no eres el dueño de la empresa ni eres el corrupto y has hecho todo lo posible. Sin embargo, eres el representante de lo que estamos hablando. Entonces, aquí estamos hablando de las pocas veces que he trabajado para el Estado. Yo trabajé preparando un proyecto de televisión para la presidencia. No, no lo critico. Tampoco. Y cuando yo iba a las reuniones donde los funcionarios estábamos oyendo el gobierno de la mañana y Alvarito y ellos sabían lo que estaban construyendo. Y aquí, en este país, saben a quién le pagan, cuánto le pagan, fortunas que no están sostenidas en la publicidad legal y normal. Le colocan publicidad a programas que tienen cero menos cero menos cero menos cero de rating. A página web. Te digo algo. Yo sí estoy libre de pecado porque si alguien ha sido víctima del sicariato mediático soy yo. Pero no estoy hablando de usted, de su partido. No, claro. Yo no estoy hablando de su partido, estoy hablando de la clase política. Y cada vez que se ha equivocado conmigo, lo someto. Y tengo sentencia favorable. O sea, que conmigo no. De eso tenemos constancia. Y también tenemos constancia de que el tiempo contigo siempre va a ser corto. Una última pregunta. ¿Se puede esperar un Guido de nuevo fuerte en contra de la figura del presidente Abinader después de las elecciones? Como lo ha sido en el pasado. ¿Se puede esperar? Yo soy una persona primero coherente y consistente con mis argumentos. En los temas que no esté de acuerdo con Luis Abinader no estoy de acuerdo. Ahora, ¿Cuándo Luis Abinader se quiera quedar? ¿Qué tú haces? Pero ahora en elecciones está más suave. No, es que yo sé distinguir cuando lo asesore lo principal. Ahora lo principal es combatir a los enemigos del partido. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, el que crea que yo me voy a callar porque en el actual proceso tengo una responsabilidad en el territorio, se equivocó. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy presupuestófago. Yo no nací conectado al presupuesto nacional. Conmigo no hay problema con eso. Muchos líderes y jefes deberían entender eso, que el yes-men lo único que hace es hacer daño. Los lisonjeros solo hacen daño. Qué cosa, Guido. Las últimas veces que esto ha venido ha sido como que tanta paz y tantas cosas. Ya se acercan las elecciones y hemos tenido como 300 discusiones en una sola entrevista. Guido, tradicionalmente lo... Pero eso es bueno. Eso es bueno. Muchísimas gracias, Guido. Regresamos en breve.